¿Cómo está usted? Las grabaciones que se han tenido a la vista y que han sido reveladas por Canal N, habla de un apoyo de un fiscal provincial, identificado como el amigo Marco, que podría ser el fiscal Marco Guamán. Da cuenta que González buscaba influenciar la dirección de las investigaciones de un fiscal específico en el marco del caso Cuellos Blancos. ¿Qué impresión le deja a usted esta revelación? Desastrosa. Desastrosa por dos razones. Primero, porque nos demuestra lo deprimido y decaído que está el Sistema Nacional de Inteligencia. Y segundo, también nos muestra la crisis en la que está el sistema de justicia. Entonces, si esos dos pilares se encuentran deprimidos, ¿cómo no vamos a entender el nivel de crecimiento que tiene la delincuencia en el país y en el cual pareciera hasta ahora que el Estado viene siendo derrotado? A ver, sí es interesante poder introducirnos en lo que señala que sostiene el ex viceministro González. Por eso le preguntaba sobre los escalafones, porque usted ha sido jefe del gabinete de asesores. Entonces, ¿qué mando, qué comando, qué iniciativas, hasta dónde puede llegar un viceministro? Tenemos un informe, precisamente, para poder redondear eso, Víctor. Si lo tenemos, vamos a presentarlo y lo comentamos. A ver, adelante. Cualquier cosa también me avisa, porque cualquier cosa que necesite, me pasa la boca, ¿no? Porque ahí me dijeron que necesitaban una casa, un lugar para la recesión de la declaración del COLA. Ahí tengo amigos, la vez pasada, cuando hemos trabajado ahí en búsqueda, siempre nos apoyaba el amigo, el dueño del Británico. Y ahí tiene un privado, bueno, privado, donde se hacían diligencias con algunos fiscales amigos. Ya. Entonces, igual se le puede molestar para cualquier cosa. Mantenga bien el manejo, pero la idea es que eso salga bien. Ayer estuve conversando con el amigo, Marco. Ah, ¿qué tal? Bien, bien, y ahí me dijo que te haga saber de que cualquier tema que necesites con él, que lo llame nomás directamente, me dice. Porque me dice que parece que tuviera una inestabilidad por cambio de coordinadores, qué sé yo. Dile que me llame directamente porque cualquier cosa que podría pasar, él es el que va a definir, no otros. Yo también le estaba comentando ese caso. ¿Ya? Ya, me dice, está bien, que le dé nada más, que le dé duro ese caso, que va a definir cosas que yo. ¿Cómo puede usted evaluar estos diálogos, para empezar? A ver, lo evaluó de la siguiente manera. Desde hace años, ¿no? No olvidemos que hubo un caso conocido que fue el de Business Track, ¿no? Siempre surge esa aparición de los que se consideran y creen operadores de inteligencia, ¿no? Los operadores de inteligencia que van deambulando por ahí, captando información, buscando operar, coordinar, ¿no? Vender información. Aprendices de Montesinos. Aprendices de Montesinos. A ver, dos escenarios. Escenario número uno, oficial de la policía retirado, que se quiere volver un operador político para comenzar a triangular y vender información. Mundo privado, de su interés, y se busca conectarse con actores políticos. Escenario dos, ¿no? Que venga, y lo que usted se ha hablado en el inicio, dentro de la estructura de lo que es el sistema de inteligencia. Cuando hablamos del tema de la DIGEMI, estamos hablando del ministro, hablando del viceministro de Orde Quintero. ¿De acuerdo? Escenario tres, que venga como parte de una operación de todo el sistema nacional de inteligencia dirigido por el lado de la DINI. En el primer caso, estamos hablando... Amén de los seguimientos. Amén de los seguimientos. Es un pie de página que se puede desarrollar. Bueno, escenario número uno, como digo, es la figura de un oficial que se está vendiendo como el operador de inteligencia. Escenario dos y tres, escenarios peligrosos, porque ya tienen que ver con el tema político. El escenario tres, obviamente, es el más peligroso, porque va a ser la parte más alta que viene PCM. En el escenario dos, es un manejo del Ministerio del Interior. Me preocuparía bastante, yo de parte del Ministerio del Interior, de estar deslindando estos temas, porque lo que no puede quedar duda, ninguna, es que el Ministerio del Interior tiene que asegurar que todos los recursos, equipos, personal de la DIGEMIN están siendo utilizados exclusivamente para lo que es su rol. Inteligencia contra lo que es crimen organizado, terrorismo. Porque si surge la duda de que se están utilizando recursos de DIGEMIN o de cualquier órgano de inteligencia para conversar con fiscales, para ir a ver a un excomandante general en un restaurante o cualquier cosa, ahí estamos en un problema y el responsable es el ministro y el viceministro del Interior. Es muy oportuno lo que usted comenta porque tenemos a continuación un reportaje de estreno que acabamos de terminar en el canal y que tiene que ver con el llamado Conejo, este ex viceministro del Interior, dialogando, vinculándose y tramando cosas que vamos a ver a continuación con nada menos que un personaje que se ha oído mucho estos últimos días, el abogado Óscar Nieves, vinculado a la Presidenta de la República. Adelante. El abogado Óscar Nieves Vela. Óscar Nieves Vela, el ex asesor jurídico de Tinapol Luarte, cuyo nombre aparece en la trama de ilegalidades vinculada a Patricia Benavides, es ahora relacionado a una nueva red delictiva denominada Inteligencia Criminal en la Sombra, una organización que estaría encabezada por Martín González Sánchez, alias Conejo. Señor magistrado, señores jueces, señor fiscal, colegas de la defensa. Óscar Nieves sería un viejo amigo de alias Conejo. En noviembre de 2021, ambos ofrecieron a Bruno Pacheco asesorarlo legalmente. Nieves le ofreció al exsecretario general de Palacio contactar a amigos fiscales para archivar su investigación. Me dijo Óscar Nieves que me daba la plena seguridad de dejarme limpio en la investigación del caso Sunat, pero eso te iba a costar 100 mil dólares por todas las asesorías, porque él se movía adentro. 100 mil dólares a cambio de cerrar el caso. Según Bruno Pacheco, Nieves, haciendo alarde de sus contactos, llamó al fiscal que lo investigaba para garantizar que la ayuda era verídica. Al negarse a pagar los 100 mil dólares, Nieves le habría pedido un adelanto. Al menos que le vaya adelantando 30 mil dólares. Yo le dije que tampoco tenía. Las negociaciones no terminaron ahí. Nieves, según lo relatado, le dio otra alternativa. O si no, ¿por qué no hablas con Pedro Castillo para que nombre a Conejo como ministro del Interior o viceministro o director de Dijemín? Bruno Pacheco también ha contado que el fiscal que llevaba su caso y con quien presuntamente Óscar Nieves tenía contacto era el fiscal Marco Guamán. Así lo dejó sentado en su declaración ante la fiscalía cuando le preguntaron cómo se llama el fiscal encargado del caso Zunac, dijo Marco Guamán. Guamán también sería un conocido de Martín González, alias Conejo. Así quedó registrado en este audio. Ayer estuve conversando con el amigo Marco. Óscar Nieves, Martín González y Marco Guamán habrían trabajado en coordinación. Lo dicho por Pacheco también ha sido revelado por un testigo protegido, quien añade que Óscar Nieves habría querido más poder. Por eso, a través de Grica Asayag, llegó la presidenta Dina Boluarte. La forma de operar de Óscar Nieves era brindarle información privilegiada y reservada relacionada a las investigaciones fiscales en curso o que se podrían abrir en contra de Dina Boluarte. Información que lo obtenía mediante el fiscal supremo Marco Guamán. Nuevas revelaciones que ponen en aprietos judiciales al abogado Óscar Nieves. Quizá esta sea la prueba más palpable, nítida, en foco, de que este sigue siendo un mismo gobierno. Por más esfuerzos verbales que la presidenta y el entonces primero Taro la hacían de esto es otro gobierno, la corrupción va de acá para allá, ahora sí nosotros hemos venido decididos a acabar con la corrupción. No, los personajes se interconectan de gobierno a gobierno, tanto que el propio Conejo está vinculado y ha jugado, recién lo sabemos ahora, un papel clave en la fuga de los sobrinos y en la fuga de Silva. Cuando yo llegué al Ministerio del Interior, el día que el Ministro González me invita a ocupar el cargo, le hice una pregunta, le pregunté cuál era el objetivo de la gestión. Y fue muy claro decirme capturar, llevar adelante las capturas porque era lo que correspondía. Y sobre esa respuesta ingresamos a la gestión y pusimos todo nuestro esfuerzo en llevar adelante este tema. ¿Qué sucede? Lo lamentable de lo que estamos viendo. Las acciones de inteligencia para que tengan frutos tienen que ser muy compartimentadas, porque una filtración de información arruina todo el trabajo de meses. Y fue lo que comenzó a pasar en los primeros momentos cuando se comenzó a iniciar todas las acciones de búsqueda de estas personas. Ya vemos ahora, de estas declaraciones, donde ha estado filtrándose justamente la data para lograr esos objetivos. Pero lo peor de esto es que lo que nos está demostrando o nos está ratificando es lo grave o lo corrupto que también está el sistema de justicia y específicamente en este momento el Ministerio Público. Solamente hay tres razones por las cuales puede fallar la acción del Ministerio Público. Por desconocimiento, porque el fiscal es malo, porque está amenazado o porque es corrupto. Entonces, los diálogos que muestra, lo que está mostrando es un nivel de corrupción en el mando medio y alto del Ministerio Público que tiene que ser para tener investigación. ¿Y de este gobierno? ¿Por qué? O sea, no lo limita este gobierno. Este es un tema que viene arrastrándose. Claro, pero la evidencia que se hace visible en este diálogo y en estas presunciones es la interconexión de gobierno a gobierno. Por eso, es lo que siempre hemos dicho, lo hemos dicho en este set y en otros lugares, lo que más está jugando en contra del país y lo que más está generando el crecimiento del crimen organizado y la delincuencia del Perú es justamente la impunidad. Exactamente. Y la impunidad está basada en estos hechos, lamentablemente, de corrupción y del juego ahí de los que se consideran agentes de inteligencia y no son de inteligencia ni inteligentes. Muy bien. Luis Herrera ha sido jefe de la Avenida de Asesores del Ministerio del Interior y ha estado con nosotros.